Muy buenas joquerón, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy me he pasado por aquí para presentaros RF. Para todos aquellos que no conozcáis, la marca de RF es una marca de fabricación crucia, la cual distribuye sus productos dentro de todo el mundo. Y aquí tenemos uno de los modelos que han llegado a España, en el cual tenemos lo que sería RF Handmade, que para todos aquellos que no lo sepan lo que significa, significa hecho a mano. Y es que es una de las principales características de esta marca, que todos sus modelos están fabricados a mano, sobre todo con el tipo de madera, el torno y la precisión que tiene que haber a la hora de tratar con ese tipo de mástil, que en este caso es madera. Como podéis apreciar, tenemos cuatro modelos diferentes de lo que sería esta RF Handmade, y es que cada uno se refiere a un color diferente. Por ejemplo, tendríamos este de aquí, que sería el modelo Warnau, el cual fue un poquito más de lo que sería el color madera. Luego, para entrar un poquito en tono más de granate, tendríamos Amara, que es este de aquí, un poquito más rojizo, color de granate. Luego ya tendríamos el modelo Paduk, que sería este de aquí, que ya un poquito más rojo, diferente color. Y por último tendríamos lo que sería el modelo WS, que es el modelo que sería el ritado negro de la manera, que también me parece totalmente increíble. ¿Por qué esta marca se ha posicionado en lo más alto del mercado de la cachimba tan rápidamente? Bueno, pues una de las principales características son las prestaciones que nos da esta propia cachimba, y otra, pues un poquito, pues hablando de los materiales, incluso que incluye lo que sería este maletín transporte, al final este tipo de características lo que hacen es elevar lo que serían las prestaciones de la propia cachimba, y que se sitúe en lo más alto del mercado de la cachimba, de manera muy rápida como ha entrado. Bueno, hablando un poquito ya más de cerca de lo que sería la propia cachimba, vamos a hablar un poquito sobre el montaje, materiales, y qué nos viene cuando nosotros adquirimos la RF. Bueno, pues el packaging de lo que sería esta cachimba incluiría, como habíamos dicho anteriormente, este maletín transporte, con el cual pues pone el logo de RF y el modelo que es. Abrimos esta parte y nos encontraríamos lo que sería la manguera, con el conector de la cámara, por aquí tendríamos la manguera, la hoquilla también vendría incluida, pero ya estaría en la parte interna que viene aquí. Capacidad completa para que la cachimba entre perfectamente y podamos transportarla siempre o alguno, ya que además entra bastante justita, entonces al final eso hará que tampoco se esté tambaleando en el transporte o en el viaje que vosotros queráis. Vale. Adentrándonos un poquito en el tema de materiales, pues al final es una cachimba que está fabricada en acero inoxidable, que es V2A y que, como podéis apreciar en lo que sería el máctil, tiene un máctil de madera, fabricado de madera. Os voy a enseñar un poquito más de cerca lo que sería el montaje y para ello pues toca desmontarla. Ahora que ya tenemos la cachimba completamente desmontada, pues procedemos a montarla para que podáis ver el proceso de lo que sería el montaje de esta cachimba, adentrándonos un poquito en todos los materiales que la cachimba incluye. Para que podáis ver, pues al final tiene un tubo de inversión, que la verdad es que a mí me parece una obra de arte. Tiene un difusor que es totalmente regulable, en tres alturas, que espero que lo podáis ver bien en imagen, y al final es un difusor práctico, no es que sea una obra de ingeniería, porque al final lo deja de ser de un material muy parecido a lo que podría ser una... podría ser tal seguramente, pero al final hace su función. Y es que está pegado agujero para que después podáis escuchar el documento que tiene esta cachimba. Entonces, este sería el tubo de inversión, luego tendríamos lo que sería la cámara, fabricando hacer unos silabres con una gomita que pone el famoso logo de la marca, que pone From Russia With Love, que para todos aquellos que son muy lingües como yo, quiere decir desde Rusia con amor. Entonces, esto es muy simple, lo único que tengo es que enroscar en la parte inferior de la cámara el tubo de inversión, muy sencillo, tampoco tiene rosca muy larga, y la verdad es que entra bastante bien. Ya lo encajaríamos completamente lo que sería la parte, digamos que en el interior va la bolita, luego colocaríamos lo que sería el máctil, plato, que no nos puede faltar, y lo que sería el conector de cazorero. Por último, ya tendríamos lo que sería la manguera con un muelle para que no se tranguele el conector, que está en esta presión, un conector también de acero y los híbridos a la boquilla, al otro extremo de la manguera, y ya tendríamos nuestra RLC lista para poder probar. Para terminar, he entrado un poquito sobre el rendimiento y purga de esta cachimba, ya he de deciros que la purga va de manera vertical hacia la parte superior del plato, y aquí se abriría como una pequeña cascada hacia los laterales del plato, y que el tiro de la cachimba es lo que más suele enamorar a lo que sería la gente, por ejemplo, como me tiene a mí, y es que tiene un tirito que es muy agradable a la hora de fumar, porque no es un tiro cerrado, estrictamente cerrado, pero sí que es semi cerrado, que en el tipo de cachimba como esta, que sería una cachimba mini, es algo que muchas veces, o indiferentes tipos de modelos de cachimba mini carecen. Entonces, teniendo este modelo de cachimba, pues sí que es verdad que la sensación de fumada es mucho más agradable, ya que tiene ese puntito de restricción, pero lo que tiene, pues también es que, como podéis apreciar, tiene un enganche por coma, que esto hace que prácticamente puedas combinar el shift-up que más te guste, de manera que se pueda encajar cualquier tipo de base pequeña. En este caso le hemos añadido nuestra base Logi, y ya podéis apreciar el setup que queda, que creo que pocas palabras hay que añadir. Increíble, este modelo siempre me ha encantado, yo de hecho lo tengo en mi colección, y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, darle like, suscribirse si no lo estáis, y que nos vemos pronto por aquí, por la Sisa. Un saludo.